¡Gol! ¡Gol! Parate, muévete, que estudiantes ya llegó, la patina roja y blanca, el equipo campeón, levátense de la silla, saltamos a empezar, el equipo está en el campo, nadie le puede ganar. Párate, muévete, párate, muévete, párate, muévete Llego en mi quingo poniendo el flow, cantando en mi equipo de todo corazón Desde pequeño siguiendo en los pasos, en todas sus historias, en todo su fracaso Domingo a domingo una cita segura, el estadio la gente de la locura Saltamontes de corazón, estudiantes querido, estudiantes campeón Párate, muévete, estudiantes ya llegó, la máquina roja y blanca, el equipo campeón Levántense de la silla, saltamontes a brincar, el equipo está en el campo, nadie les puede ganar Párate, muévete, párate, muévete Para ti, para ti, para ti, para ti, muévete Arrocape Gracias por ver el video